Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos en Naturalizaster y estamos a la espera de esas 1079 victorias chicos, subirlas poco a poco ya por fin, a 1100, vamos por 1079, si sobrevivimos aquí, 1080 y poco a poco chicos, poco a poco, tenemos esto aquí ampliándolo, tenemos que llegar a 1080, 1090, 1100 y bueno chicos, poco a poco parece mentira Y mira que juego poquito, en general, os voy a ser sinceros chicos, no juego Roblox nada prácticamente, los juego para los vídeos porque sé que lo que queréis es Roblox, Roblox, Roblox y si subo algo que no sea Roblox, eso muere la gente o algo, pero bueno y tendremos que ir poco a poco Y chicos, para lo poco que estoy jugando Roblox, de las 1000 a las 1100, oye, bastante bien, vamos subiendo las victorias, y poquito a poco no, poquito a poco, lluvia de meteoritos, no te creo No quiero, no quiero el globo porque con el globo voy a pillar Vale, eso ya sabéis que la cámara ideal para la lluvia de meteoritos, os recomiendo esta, porque os ponéis así hacia abajo, mirando hacia arriba, no del todo, sino un poco inclinaditos así Para ver lo que cae, porque normalmente caen más de un lado, por ejemplo, no suele caer uno de aquí hacia allá demasiadas veces, vale Toma, que forma de esquivar Es que cualquier otra cámara es mala, porque es que no vais a ver nada, todo lo que cae, esta para mí es la mejor cámara que podéis poner, chicos, para los meteoritos, tal Y bueno, cada evento para mí tiene un ángulo, obviamente, y una cámara, este hay que vigilar el cielo, ¿de dónde vamos a mirar? El cielo, ya que nos caen albóndigas, y bueno, esto es algo, tío, esto es algo, esto es una cosa, esto es una cosa que solamente puede pasar en un videojuego, tío, que caigan meteoritos Uy, la placa esa de... Cuidado, 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 vale Concentración Salta uno con el globo, vamos a saltar con el globo nosotros Aunque si viene un meteorito directo es malo, ¿por qué? Porque si nosotros vamos hacia arriba y el meteorito hacia abajo, la velocidad a la que nos encontramos en medio camino es tremenda Y no podemos esquivar casi aquí, ¿sabéis? O sea, no tenemos maniobra, aquí ya sí, aquí ya tenemos más margen de maniobra Para conseguir, chicos, esquivar esto E intentar Sabía que iba a pasar esto, tío Intentar conseguir nuestra victoria 1080 Sabía que si decía eso o intentaba decir eso iba a morir Lo sabía de sobras, tío Y no me ha dado directamente, simplemente he dado con una placa La cual me ha tocado y ya está Yo sabía, gente, es que yo sabía, gente, que me iba a pasar eso Sabía que iba a pasar eso, tengo una mala suerte tremenda, tío Era mi victoria 1080 y estaba justo a tiempo de conseguirla Y no, caigo en la placa y la placa me ha reventado No lo entiendo Yo no lo entiendo, de verdad, chicos Ostras, este La cosa verde fea esta, tú Ahora vamos a ver ese avatar, esa skin rara Vale Vale, activamos los dos botones Perfecto Perfecto Se, dime Ahora salgo Madre mía, que el cohete ha venido a mí Madre mía Tornado Espérate que me va a salir en la cara Corre, corre, corre Sale el tornado aquí en la torre, no puedes bajar y ya es pillado Vale, chicos Venimos por aquí Venimos por aquí ¿Qué hace esta? Porque estaba arriba Uy, 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 mucha fe tiene esta gente que se queda quieta ahí, eh Mucha fe que se queda quieta ahí No, uh, ¿habéis visto esa placa? Que me ha arrastrado incluso un pelín Esa placa me llega a dar y me revienta Vale, ¿dónde está el, 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 el personajillo verde, ese enano? Me ha molado, que me ha molado, que quiero ver su avatar Leche, ¿dónde está? Mira la lulu esta Ahí va toda vestida oscuro Ahora se ha quedado, ala, si nada, se ha quedado claro Mira cómo anda esta Me hace mucha gracia, es como robótico ahí, tofeo Eh, vamos a ver, vamos a ver Ah, pues mira, ha sobrevivido Ha sobrevivido Y aquí también hay una persona que está sobreviviendo Allí cae alguien Vale, vale, esto tiene que ser la victoria 1080, chicos A mí no me fastidís Esto es la 1080 Esto es la victoria ¡Aaah! ¡Dio! Cómo esquivar cosas de estas, tío Increíble cómo me ha venido directo, eh No quiere natural disaster que tenga mi victoria 1080 Increíble Increíble Estaba viendo aquí una pieza girar, dar vueltas Digo, va a venir a mí Va a venir a mí Directa disparada, perfecto Mirad el pollo Vale, vale, he ganado, he ganado Gracias, gracias, gracias He ganado Vale, chicos 1080 victorias Aquí tenemos al enanito verde Miradlo Ahí va Ese es el típico, este hace un poco como yo Si alguien se le acerca sale corriendo Se ha caído El enanito verde se va a quedar sin jugar la siguiente partida Porque se ha caído para abajo Bueno, no te vas a caer para arriba Y se queda sin jugar porque se ha caído Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Ahí estamos, mira Vaya, vaya avatares Que se hace la peña, eh Vaya, mira, mira De piggy por ahí uno Vaya avatares Que se hace la peña ¿Y por qué va tan lentito? ¿Por qué va tan lentito él? Con el globo cayendo Yo no voy tan lentito, eh, creo Mirad, mirad Todavía no ha caído ¿What? ¿Cómo hace esto, tío? ¿Cómo va tan lentito él? ¿What? Uy, 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 uy Tormenta de nieve No sé dónde meterme Vamos a intentar aguantarla, chicos Vale, la tormenta por dónde empieza Parece ser un buen sitio este No sé hacia dónde van las cosas, eh Creo que sí, parece que es un buen sitio No veo para dónde va la nieve La dirección Ah, va hacia allá Ah, viene de atrás No, perdona Ah, pues sí, viene de aquel lado El aire fuerte viene desde allí Mira, mira, mira Y hay momentos que consigo esquivar todo el aire y todo Mira, mira Lo esquivo, pero vuelve a salir nieve Pero lo esquivo a ratos Yo voy comiendo, chicos Hacemos texto a la victoria en el 81 Quiero avanzar Quiero ganar Quiero ir a tope Intentando a tope Mira, mira, mira Cómo se ha desplazado la placa esta Esta placa que estaba aquí Están todos allí metidos, eh Miradlos Todos allí metidos Madre mía Todos allí, eh Mira, parece que he pillado el punto exacto hasta de cámara Ah, no Ahora viene más nieve Que viene más nieve Menos nieve La cámara creo que no tiene nada que ver Creo que es el punto en el que me coloco O sea, obviamente es el punto en el que me coloco Mira toda la peña donde está Toda la peña ahí, ¿sabes? Y yo en mi bola Bien, 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 bien 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 Hemos sobrevivido, chicos Victoria en el 81 Vale, pues perfecto, chicos Hemos conseguido los victorias de tres partidas Y nos vemos En más vídeos Sobreviviendo Chao, chao Chao